así grité el gol en la fial de River, escuchen esto a campeones bueno campeones papá bueno así es como grité el gol en la fial de River gracias Messi gracias gracias Caloni, gracias Di María, gracias Dibu Martínez gracias a todo el seleccionado, todo el plantel bueno que tengan feliz navidad año nuevo muy buen 2023 nos vemos en la Copa América que la vamos a volver a levantar bueno las palabras de mi papá les saluda Marco Sebastián Falcón El Marquius hasta la próxima hasta la próxima buenas noches salute bueno bueno Única e inimaginable, Paul Vistante, esto que va a ser de paragonia, de paragonia la fila otra, Argentina, Argentina, se acuerda que viene el mundo. Esto lo vamos a escuchar toda la noche, en todo el país, en todo el mundo, en el gol. Recién hablamos de paredes, pasan los años, y la gente saluda aburruchada, batista, se acordaba de Diego, de Enrique, la toma de pasar al alterminal, Rodrigo.